Con el guerrero, con el martillo del guerrero, con el mismo que te hiciste para... para... este... la danza, la pasiva 9 es que a lo largo de 3 segundos recibís el daño que te ha dado o sea, si te pegan por ejemplo un crítico de 700, el daño no viene de golpe sino que viene en 3 segundos donde cuando matas a un campeón te pudo una bala Te acabo de piñar y aparece en tu nombre Te aparece el recomendado que estúpido piensa que ustedes se van a vestar y acá no saben que lo hacen Uy dios Me encanta Me encanta No, pero el ballerín es espectral, eh? Te golpe ¿Qué es esto? ¿Te quedó bien el chorcito? ¿No? 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 ¿No?